RON 2 y Plaza Libertad La Público Oriental de Uruguay Esquina Nicaragua Uruguay y Convención ¡Van la hora! Avenida Italia Esquina Nicaragua Avenida Italia Esquina Nicaragua Avenida Italia Esquina Nicaragua La Público Oriental de Uruguay Ayerista Pintores Mano Mano Julio Sosa Pintores Pintores Amortiguadores 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 Uruguay RONDO 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 Pintores RONDO Corre en pu, rando, corre en pu La plaza, la plaza, la plaza, la plaza